De este lado de la línea, Cristian Bazán, Víctor Zapata, Angélica, para poner en situación a la gente. Vos sos una de las vecinas que rescató a este chiquito de seis años, ¿verdad? Sí, yo soy una de las vecinas. Bueno, tenemos ahí un problemita en la señal, porque no hay buena señal donde estás. No hay muy buena señal, es que acá en un chico cuando llueve no hay señal, no se corta. Se corta, pero bueno, te estamos escuchando, gracias a Dios. Bien. Contanos un poquito. Sí, sí, ¿cuál es tu sensación? ¿Cómo fue? La situación, bueno, fue medio complicada. Imagínate encontrar un niño en esa situación que ninguna de nosotros pensaba encontrarlo. ¿Cómo fue que lo encontraste? ¿Cómo contarle a la gente que por ahí no está en tanto? Y bueno, en esto vivía bajo el departamento mío. Nosotros con una vecina que vive arriba, que es Cecilia Ortiz. Ya habíamos escuchado varias veces discusiones, peleas entre ellos. Bueno, la verdad es que siempre hablábamos entre nosotras de ver qué podíamos hacer. Íbamos a asistentes sociales, llamábamos al CNAF y nadie hacía nada, ¿me entiendes? El día martes escuché la discusión. Llamé a la policía. La discusión se hacía cada vez más fuerte. Tú, avísale a mi vecina. Le digo, mira, ya acabo de llamar a la policía. Entonces, cuando bajo, escucho que ella le grita a él que era un asesino que había golpeado al hijo. En ese momento le pregunto yo a ella si Santino estaba golpeado. Y ella me responde, automáticamente yo bajo, automáticamente bajo, le pido que por favor saque a Santino. Al cual no lo saca. Y bueno, ingreso a la casa. Y saco a Santino. Con los sacos a Santino, atrás mi estaba fe. Y lo tratamos de llevar al dispensario. No había médicos. Así que lo trajimos a mi casa. Ahí le dimos un desayuno, el cual repitió todo. Porque obviamente él declara que hace tres días que no comía. Pero al grado de la situación que le paga, es como que no hubiese comido nunca. Santino está internado en el hospital de niños. Con denutrición, deshidratado, traumatismo, distanio. Y esa es la situación de Santino hoy. ¿Él estaba consciente del nene? Los he escuchado muy cortados. No sé si me habrán escuchado. Sí, te escuchamos todo, todo, todo. Con horror, con horror lo voy escuchando. Pero Santino estaba consciente. A ver, ¿ahí me escuchás? Ahí está, ahí sí, ahí los he escuchado. Ahí está. ¿Santino estaba consciente? Santino estaba consciente. No, ahí no te escuchamos nosotros. Te escuchamos entrecortado. A ver, te vas moviendo. Disculpen la improlijidad. Estamos con un contacto dificultoso porque en la zona no hay buena señal. A ver, ahora probamos. Te escuchamos medio entrecortadito. Quizás lo más afuera que puedas estar. Capaz me decís que ya estás afuera. Angélica, de tu casa. Sí, en el balcón, en la tarra. Ahí como que quiere arrancar. Nos decías que él estaba... A ver, intentemos. Nos decías que él estaba consciente, que te decía cosas. Sí, sí, él en todo momento estaba consciente. Él manifestó en todo momento el golpe en su ojo, que fue su papá. Manifestó recibir golpes de la madre, el cual él se hacía materia fecal. Y cuando él se hacía la materia fecal, le volvían a pegar y se volvía a hacer. Todo el tiempo él estuvo con gente, todo el tiempo. Ante la policía, ante los médicos, ante nosotras, todo el tiempo. ¿Cuántos años tiene Santino? Santino tiene cuatro. ¿Cuánto? Cinco. Cinco añitos. ¿Es cierto que él te dijo algo así como que quería quedarse con vos? Él en su problema y en su drama expresó, quiero volver a mi casa. Y uno le preguntaba qué casa y él te decía, quiero volver a tu casa, quiero estar en tu cama. Todo el tiempo, yo cuando fui a la clínica, me abrazó y me decía, mamá, qué sé yo. Son cosas que no sé. Lo único que yo sé es que nadie lo va a dejar solo. Nadie. Ni todo. Nadie lo va a dejar solo. Bueno, ahí ya no te podemos recibir. Lamentablemente, ¿no? Porque estamos... Ahí sí, malasés. Sí, hay mala señal, hay mala señal. Mira, yo en todo caso, yo a la casa no voy a vivir a los niños. En todo caso, si ustedes quieren, yo no tengo problemas. Lo vas a visitar, lo van a visitar las vecinas. No, no, él no tiene visitas amplias. O sea, no puede recibir visitas de otro tipo. Por el problema que él está teniendo, la psicóloga determinó que no es favorable para él recibir diferentes gentes. En algún momento de este tiempo, en el que escuchaban discusiones de la familia, golpes, gritos, que ustedes como vecinos sabían que el problema, el panorama era difícil. Cuando abrieron la puerta, ¿en algún momento a vos se te cruzó por la cabeza? ¿Imaginaste encontrarte con un pibe golpeado y desnutrido, tirado como un perro en un colchón al lado de un baño? No, la verdad es que no. Ninguno, perdón. Es que entendemos el shock, ni siquiera lo imagino. Ninguno esperó encontrar a Santino en el grado de nutrición que encontramos. Ninguno pensó encontrar a Santino así. Porque si nosotros hubiéramos sabido que Santino estaba así, esto lo hubiésemos hecho meses antes. Muchos meses antes. Hubiéramos, no hubiéramos entrado como entramos. Hubiéramos entrado de otra forma. Hubiéramos, no sé, empujado puertas. Hubiera sido un desastre. Pero no sé. Estoy ocupada. Pero nosotros no sabíamos que Santino estaba en esa gravedad. Esa fue la cosa. No sabía, ninguno sabía de Santino que estaba así. Lo han casi adoptado desde un lugar diferente, lógicamente. Pero se han encariñado mucho con él, ¿no? Lo hemos adoptado de corazón. Claro. Lo hemos adoptado de corazón. Esa es la verdad. Gracias porque además no solo intervinieron, no se quedaron mirando como simples testigos. Intervinieron, están haciendo una campaña para juntar algo de ropa, algo de comida. Gracias por lo que hacen. Yo quería ver, están recibiendo donaciones que no están pedidas por mí. Yo jamás, en ningún momento pedí ningún tipo de donaciones. Sí pedí que cuando Santino, si por orden del PENAF llegaba a venir a mi casa, ahí sí iba a pedir colaboración para Santino. ¿Y a dónde están llegando donaciones que vos no has solicitado? Están llegando donaciones en un kiosco y en una librería de acá de Unquillo. ¿Y no pedido por ustedes? No pedido por nosotras. Hay pedidos en el Facebook que no son pedidos de nosotras. Está bien, ¿no? Te repito, yo tengo cuatro hijos que mantener, ¿entendés? Me podría basar en eso. Sin embargo, no lo estoy haciendo porque no necesito nada. Claro. Y no estoy pidiendo absolutamente nada para Santino. Bueno, si Santino, ojalá Dios y la Vicentiera vuelve a mi casa y está bajo mi protección y bajo los cuidados de César y entre las dos lo vamos a ayudar, ahí sí voy a pedir. De lo contrario, no estoy pidiendo nada. El que quiera ayudar, que se dirija al hospital, consulte, pregunte cómo está Santino, qué necesita Santino. Claro, claro. Claro, están enviando cosas para qué si nadie pidió, digamos, desde el entorno de Santino, digo, médico, social, toda su cobertura de hoy, no se está pidiendo nada. Claro, no, no, no se está pidiendo nada, para Santino no están pidiendo nada. O sea, yo en particular no estoy pidiendo nada, estoy pidiendo que no pueda salir de ahí. Bien. Ahí de nuevo hace una pequeña descarga la línea. Ahí se entrecorta, pero quedó claro, quedó claro el mensaje, está muy bien eso. Sí, no hay campaña, no hay ninguna campaña oficial. No hay ninguna campaña y sí, si la va a ver, saldrá desde el lugar que corresponda y nosotros vamos a hacer un vehículo para motorizar cualquier necesidad que tenga Santino. Santino, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias, desde ya muchas gracias. Angélica, una última antes de que te nos vayas, y gracias de nuevo por este rato. ¿Te gustaría adoptarlo? Sí, cómo no, imagínate. O sea, por supuesto, obvio que sí, obvio que sí. Tengo mis niños, imagínate, tengo un bebé de 7 meses, uno de 15, uno de 10 y uno de 5. Pero yo creo que acá no se trata de lo económico, se trata de darle un hogar a Santino, se trata de que Santino despierte sin britos, de que Santino juegue y de que Santino sea feliz. Ese es el tema. Pero sí, porque no, yo creo que no habría ningún inconveniente. Sí, sí, de todo corazón lo haría. Debe ser muy fuerte, ¿no? Que te diga que quiere quedarse en tu casa, que quiere que seas su mamá. Deben temblar las piernas en ese momento. Muy fuerte. Entendemos tu llanto, tu emoción, tu dolor, que es el dolor de todos. Es muy fuerte porque vos solo sentís eso y yo he recibido muchas críticas, mucha gente que te juzga, que te está diciendo que vos estás haciendo esto por beneficio de algo. Y yo no estoy haciendo esto por beneficio de nada. Es más, sin ir más lejos, nos llamaron de la Adarto para ir hoy al hospital de niños a hacer una nota y no quisimos. No quisimos porque no queremos que esto vaya más. O sea, ya fue a más porque anoche tuvo Canal 12, en una hora está por tener Canal 8. Pero bueno, ya está, ya se viralizó. O sea, lo que no quiero es que hagan o digan cosas que no son. Está bien. Yo acá no estoy recibiendo dinero ni estoy recibiendo ayuda de nadie. Me estoy moviendo con los pasajes que me da la municipalidad. Eso quiero que quede claro. Es muy difícil por allí evitar algún tipo de comentario desafortunado. Lo importante es que ustedes, en medio de una situación crítica, eso es lo central en esta historia, accionaron para poder literalmente salvarle la vida a este chiquito. Los propios médicos hablaban de 48, 72 horas como plazo máximo en el estado en el que se encontraba. Así que gracias por lo que han hecho. Sí, sí, sí. Eso es lo que va a proceder. Te dañé a él de día. Angélica, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Angélica. Un beso grande. Gracias, por ver. Angélica Peralta es la vecina. Cristian.